¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy estaremos hablando acerca de Brenda Seren, marca su primer gol en la temporada. Estaré compartiéndoles también el gol que anotó Brenda y contribuyó para la victoria de su equipo. Pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos. Y bueno mi gente, como se los dije al inicio de este video, tenemos grandes noticias sobre una de nuestras jugadoras en la Liga MX Femenil y así como hemos estado compartiendo novedades sobre Juana Plata, Elayli Hernández, también estaremos compartiendo novedades importantes sobre nuestra querida Brenda Seren. Y es que mi gente, Brenda reaparece con gol en la Liga MX Femenil y en lo personal me alegra muchísimo por ella porque contribuye con el gol que se abre este partido frente al Tijuana. El Atlas Femenil le gana 3 a 1 en casa al Tijuana con una Brenda titular y que al minuto 10 del encuentro anota el primero del partido. Luego de un tremendo pase de su compañera, la guardameta costarricense Daniela Vega y Brenda se desprende en velocidad, logra anticipar a la defensa y a la portera del Tijuana y queda sola para rematar frente a la portería y anotar el primero del partido. Y que comienza a encaminar la victoria para su equipo, después empata el Tijuana y sobre lo último Atlas anota dos goles y se lleva la victoria. Brenda Seren disputó 89 minutos, anota el primer gol del torneo en su cuenta personal y de esta manera su equipo queda en octavo lugar en la tabla de posiciones con seis partidos disputados hasta el momento y tienen ocho puntos donde han logrado dos victorias, dos derrotas y dos empates, siete goles a favor y nueve goles en contra. En lo personal me alegra muchísimo por Brenda Seren para que logre anotar para su equipo porque venía de una sequía bastante importante pero el mismo entrenador Eric Acuña en una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram. Esta semana le preguntaban si sabía o entendía que estaba pasando con Brenda Seren porque estaba ausente de gol en la Liga MX y él decía que Brenda estaba pasando una mala racha pero que iba a volver pronto. Y luego de esas declaraciones al siguiente partido Brenda Seren empieza a conducir la victoria del Atlas ante el Tijuana y esperamos que sea el primero de muchos de este torneo para Brenda Seren. Así es que mi gente me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto de cada uno de los temas tocados en este video como vieron el gol de Brenda. Desde acá le deseamos muchísimos éxitos y la vamos a estar apoyando siempre a ella y a cada una de las jugadoras que estén destacando en todas las ligas internacionales y que representan a El Salvador porque creo que las chicas también se merecen todo el apoyo. Me gustaría saber ustedes qué opinan e invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.